que están con nosotros en esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Están también en la autoridad municipal, les agradecemos que nos hayan acompañado con las mañanitas a nuestra Virgen de la Asunción, pero sigue la fiesta porque estamos de fiesta aquí en barrio San Bartolomé. Buenos días, ¿Con quién empezamos a platicar? ¿Qué tal Ramón? Muy buenos días. Pues venimos aquí el comité de el barrio de San Bartolomé, aquí nos acompaña el mayordomo, por otras actividades nos faltó el padrino de Calenda, pero pues venimos a hacer la cordial invitación. Bueno, pues, ¿Cómo va a ser la fiesta? Platíquenos, platíquenos cómo va a ser la fiesta de San Bartolomé. Buenos días, señor Ramón, mire, soy integrante del comité del barrio de San Bartolomé, de los festejos que inician. Mi nombre es Lucía Guadalupe Santiago Ortiz y aquí estamos en parte del comité. Nos da mucho gusto y con esta alegría que entramos en cabina y esas melodías hermosas de María que de veras nos aviva el corazón con esas melodías y para nuestra Madre Santísima, Santa María de la Asunción, que también hoy se festeja para todos los trajiaqueños que somos tan devotos de la Virgen Santísima, a todas las chonitas felicidades, que se la pasen muy bien. Y mira, este señor Ramón, venimos a hacer la atenta invitación de parte del comité y que también estamos de fiesta. Ya iniciaron las festividades, las velaciones, como es el día primero de agosto, con los veladores que tomaron sus rezos, algunos sus misas y también les agradecemos ese apoyo y pues de parte de también del Parino de Calenda nos hace por medio de nosotros para que invitemos porque por situaciones personales no pudieron estar con nosotros el día 18 que ellos van a van a tener el carro de Calenda y inicia con la bendición el día viernes, 18 de agosto, con la bendición del carro que va a ser a las doce y media. Doce y media. Doce y media. Posteriormente es el recorrido por las principales calles de Tlaxiaco y al otro día es la misa, sábado 19 a las once de la mañana, todos quedan cordialmente invitados y el día posterior que es el mayordomo aquí se encuentra con nosotros para que también haga extensiva esa invitación. Muchas gracias y también lo invitamos a ustedes de la radio que siempre han tenido esa amabilidad de también apoyarnos e invitarnos y que se encuentran en este barrio. Tenemos una radio aquí en el barrio San Bartolomé y muchas gracias por todas sus atenciones. Bueno pues nos sentimos parte de la fiesta también aquí en el barrio de San Bartolomé Apóstol. Bueno pues qué más nos puede comentar. Pues así es este señor Ramón, pues antes de nada pues darle las gracias por el espacio permitido aquí en la red de Fusora de la Tlaxaqueña y pues darle gracias aquí al comité y también aquí al a la gente del barrio de San Bartolomé y este pues antes que nada pues la invitación es para que nos acompañen a estas festividades que es en honor a nuestro patrón San Bartolomé Apóstol. Que pues como ustedes dan cuenta ¿no? Pues yo pienso que como ustedes dicen estamos aquí en el barrio San Bartolo y nos dimos cuenta porque desde el día primero empezó la festividad ¿no? La festividad con las velaciones y todo eso. Y también antemano quiero agradecerles a todo y cada uno de los veladores que han que han participado en esta actividad ¿no? Porque es parte de las actividades y pues darle las gracias ¿no? Y también darle las gracias a ustedes aquí por el espacio permitido y pues a nombre de la familia Randes Cruz que en este en estos momentos no he podido acompañar también mi esposa porque pues ya están los preparativos, mi madre, pero pues les damos también las gracias de parte de ellos y también de parte de ellos los invitamos ¿no? A la festividad que es el día el día domingo, el día domingo 20 de agosto empieza con las tradicionales mañanitas que son a las 6 de la mañana posteriormente va a haber un recorrido y se les invita a todo el público, amigos, familiares que por lo así por fuerza no a veces no nos da este pequeño tipo de invitarlos por persona así de persona pero pues por medio de este medio les damos, les hacemos la atenta invitación para que nos acompañen que es como le digo es el día domingo 20 de agosto con las mañanitas son a las 6 de la mañana posteriormente se va a hacer un recorrido por las principales calles de nuestra ciudad que igual es la atenta invitación que les hacemos para que nos acompañen es a las 11 de la mañana por el recorrido y posteriormente la misa será a las 2 de la tarde del día domingo 20 de agosto para que nos acompañen y pues enseguida a los demás que va a ver el palo encebado y todas esas actividades para que nos acompañen posteriormente también la quema de fuegos pirotécnicos a las 8 de la noche para que se den cita y nos acompañen para realizar nuestras fiestas de nuestro barrio San Bartolomé que pues ahora sí todos tanto como veladores, padrinos, padrinos de calenda pues es parte de eso no para realizar nuestras festividades, nuestras tradiciones aquí en el barrio San Bartolomé y esas serían las actividades para el día domingo 20 de agosto posteriormente el día 24 pues como sabemos es el mero día de nuestro santo patrón pues va a haber una misa que va a ser a las, igual mañanitas, perdón mañanitas a las 6 de la mañana el día 24 jueves y este igual, de igual manera va a haber una misa el día, el día 24 jueves a las 12 del día para que todos los que nos estén escuchando por este medio pues le hacemos la gran invitación para que nos acompañen de antemano pues es de corazón que le hacemos la invitación y nos acompañen el día 24 también como le digo a las 12 del día va a ser la misa de nuestro santo patrón como le digo ese es el mero día del santo patrón 24 de agosto, de igual manera pues se les ofrece una comidita popular ahí al lado del atrio y bueno este por noche pues la quema de juegos pirotécnicos. Bueno pues ahí está la fiesta en el barrio de San Bartolomé en esta heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca la fiesta, la fiesta en el barrio de San Bartolomé, pues pues algo más que nos quieran agregar. Bueno nada más para comunicarles que el carro de calenda lo va a realizar la familia Rodríguez Vázquez ellos tienen su domicilio en hipódromo en la calle de hipódromo. En la calle de hipódromo, ahí va a estar la sede de la de la calenda, ya me imagino que desde ahorita pues va a estar la alegría, pues todos los familiares se juntan para vestir el carro alegórico, ya están los preparativos de los pequeños, los diablos, los que van a salir, los que van a ir arriba, las damas, bueno todo lo que significa una calenda. Pues muchas felicidades a los mayordomos, a los padrinos de calenda, a la autoridad municipal, que en esta mañana están de fiesta con, que esté, bueno esta mañana y todo lo que resta del fin de semana van a estar de fiesta aquí en, pues esta, esta, esta fiesta muy tradicional en Tlaxiaco, la fiesta, la, la mayordomía de San Bartolomé Apóstol. Pues autoridad, algo más que nos quieran comentar de las personas que están esta mañana con nosotros. Muy buenos días, mi nombre es Sanabia Ramírez González, integro en el comité, soy tesorera de este templo y estamos invitando a toda la ciudadanía para que se dé este cita, el día 20 que va a haber este, unos, este, feria, una feria cita, va a haber este, taquitos, taquitos, pozole, este, jueguitos, este, dulces regionales, este, de todo, y que traigan a sus niños, brincolines, carnicas, todo va a ver, si, una feria cita, si, estamos invitándonos a todos para que se den cita, y de comer mucho, y este, pues, para que vengan a esta actividad que va a haber este, el día 20, y estamos invitándolos y también a una rifa de un borreguito. También una rifa de un borreguito. ¿Cuánto vale el boleto para la rifa del borrego? Cinco pesos. Cinco pesos. Sí, alguien que les ofrezca por ahí en su lista, que compren su boletito para ver si se ganan el borreguito. Ya con retos. Sí. Bueno, pues a la autoridad municipal, algo que nos quiere decir en el marco de esta fiesta, son las nueve con ocho minutos, nueve con ocho. Y Ramón, pues, están todos invitados, digo, que es la mayomía, el calena, tenemos eventos deportivos, el evento cultural, que es la guelagueza, aquí en la agencia municipal, el partido de exhibición de pelota mixteca, el día domingo 20, también, a las dos de la tarde. Todos invitados, hay una gran variedad de eventos aquí en la agencia de San Bartolo, y pues, esperemos que contar con su presencia de todos. Bueno, pues, están invitados a la fiesta de San Bartolomé Apóstol, aquí en el barrio de San Bartolomé, donde nos sentimos parte ya de San Bartolomé, del barrio bonito de San Bartolomé, en la parte alta de esta heroica ciudad de Tlaxiaco. Pues, les agradecemos que hayan estado con nosotros, ya empiezan las actividades, tanto religiosas, culturales, deportivas, de todo, muchas felicidades a todos los que están de fiesta aquí en el barrio de San Bartolomé y en toda la ciudad de Tlaxiaco. Hay que ir, nos están diciendo, a través de las redes sociales. Gracias, buenos días. Gracias.